Dos cosas, primero lo que afecta a tu seguridad, todo el tema de neumáticos, de frenos, de suspensiones, todo lo que puede realmente provocar que tengas una caída y también el tema de la mecánica, pero que afecta al funcionamiento de la moto, porque lo último que quieres es irte por ahí y que la moto te deje tirado. Entonces el tema del motor, por ejemplo, de la batería son cosas así muy fáciles, pero que luego nos pueden facilitar bastante la ruta. ¡Suscríbete al canal!